Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks, Blitz en español, yo soy Rage Swaftrion y el día de hoy les traigo una pequeña reseña del BP-44, el Eraser BP-44, que es el tanque que nos dieron en el pase de batalla si tenías el pase de batalla Premium, que es algo que he recomendado mucho, porque por 5 dólares te llevas este tanque y millones de créditos, cientos de miles de experiencia libre, incluso oro, en fin, te llevas muchas cosas solo creo que por el oro ya estás compensando lo que te gastaste y te estás llevando muchísimas cosas más entonces el Eraser BP-44 obviamente está basado en el ARL-44, pero hay un pequeño cambio que no es tan pequeño y el cambio más significativo es que tiene el arma de 105 milímetros, que es el arma mala, por así decirlo, del ARL-44 el ARL-44 no es que esta arma sea mala, es que la otra es muy buena entonces la diferencia es bastante considerable, tiene 170 milímetros de penetración, 223 en la munición Premium pero tiene 310 de ALF, solo llega a 1700 de daño por minuto, esto ya es con ramer y todo lo demás mejorado y aquí vamos a compararlo con el ARL-44, con el arma que les digo que es el arma de 90 milímetros tiene 2000 de daño por minuto, lo cual es 300 más, no es poco, tiene 212 de penetración estándar y 259 de penetración Premium, el arma de 90 milímetros del ARL-44 tiene casi tanta penetración como el arma de 105 y de hecho el PP-44 tiene esta arma pero un poco mejorada como pueden ver esta llega a 165, solo a 1600 de daño por minuto entonces la del PP-44 no es idéntica, es una versión mejorada de esta pero sin duda alguna la de 90 milímetros es superior entonces que ganas para sacrificar eso, bueno la armadura de la placa superior es ligeramente mejor como les digo el arma es ligeramente mejor a la versión del ARL-44 pero es peor que la de 90 milímetros y en general es un tanque que honestamente en diseño se ve genial el tener ese pequeño drone ahí funcionando es bastante bueno pero bueno vamos a verlo en acción a ver cómo se desempeña y qué podemos hacer con este tanque oye bien aquí vamos a estar jugando en canal, mi equipo me dice que nos vayamos a la izquierda por lo tanto yo gracias a que estoy usando este tanque puedo ir sin ningún problema ¿por qué? porque este tanque es muy rápido y el ARL-44 también simplemente son tanques muy ágiles para hacer tanques tan pesados y por eso el ARL-44 es un pequeño spoiler ahí pero es el tanque de línea de tier 6 para arriba el tanque pesado de línea con más índice de victorias en todo el juego entonces si el ARL-44 un excelente tanque y ahora con esta versión en mi opinión no se queda muy atrás muchas personas se han quejado del arma pero honestamente lo único que tienes que hacer es adaptarte a que no tienes tanto daño por minuto la penetración sigue siendo suficiente creo que la penetración del arma de 90 milímetros del ARL es excesiva para tier 6 simplemente no necesitas usar munición premium bajo ningún concepto y si la necesitas pues aprende a apuntar realmente es muy 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 fácil penetrar tiros con este tanque y con el arma de 105 milímetros del PP-44 no vas a tener ningún problema el manejo de arma no es maravilloso pero tampoco es malo para un arma de este calibre tier 6 sigue funcionando muy bien y vean esa velocidad, esa agilidad 10 grados de depresión mantiene la depresión del ARL-44 entonces ahí no hay ningún cambio aquí vamos a eliminar a los dos Cromwells enemigos y pues si esto ya se empieza a ver muy bueno para nosotros vamos a ir a apuntarle al Y5 simplemente para eliminarlo a nosotros y vamos aquí a intentar subir contra el SU-100 y aquí van a ver que este pequeño Cromwell va a ser un poco molesto a lo largo de este juego aquí ya se decidió poner enfrente y le detonan la munición al SU-100 estábamos tal vez camino una racena y ahí ya llevábamos tres enemigos destruidos pero con ese SU pues nuestros sueños se hicieron pedazos aunque van a ver que llegamos a un buen en fin, ahora vamos a utilizar la movilidad del tanque para reposicionarnos y creo que lo que más me gusta del ARL es esa flexibilidad que tiene combinando la movilidad del tanque con esos 10 grados de depresión incluso con esta arma siento que es un tanque muy fuerte entonces vamos a utilizarlo aquí debido a que nuestro compañero que está yendo hacia la colina al norte no había detectado a nadie hasta este entonces yo me imaginé que iban a estar iban a ser esos pesados que tienen un síndrome muy extraño que es el síndrome de los pesados que flanquean y así es, el Excelsior y el VF-44 estaban aquí quién lo diría este, entonces vamos aquí a utilizar, seguir utilizando el arma seguir rebotando tiros una cosa que hay que mencionar pero que también aplica al ARL-44 es que la armadura de la torreta es muy deficiente no quiero decir que sea completamente inútil pero pueden penetrar de forma muy muy simple aquí vamos a ver que el Excelsior nos va a apuntar y va a penetrar nuestra torreta pero bueno, vamos a eliminar al Excelsior y eliminar 5 tanques en total y prácticamente pasar por encima del enemigo con este tanque gracias a su velocidad entonces en mi opinión es un excelente tanque el Eraser PP-44 solo tienes que adaptarte al hecho de que no tienes el arma de 90 milímetros de la ARL pero el tener el Alpha de 310 en tier 6 tampoco deja un mal sabor de boca sobre todo cuando consideras que tiene un buen manejo de arma para el Alpha que tiene entonces en mi opinión muchas personas se quejaron de que venía con esta arma pero para mí fue un tanque bastante fácil de utilizar bastante útil simplemente porque creo que el ARL obviamente el arma es muy buena pero donde más brilla es en la gran flexibilidad que tiene combinado con una armadura lo suficientemente confiable para rebotar tiros entonces el PP-44 tiene todo eso es flexible tiene 10 grados de depresión buena velocidad buena armadura solo tiene un arma con menos daño por minuto con menos penetración pero tampoco necesitas más penetración de la que tiene y tiene más Alpha entonces en mi opinión es un excelente tanque espero les haya gustado este video un poco corto simplemente para aquí hacer una reseña rápida del PP-44 no tengo realmente quejas acerca de este tanque creo que me gusta la idea de que le hayan dado el arma de 105 milímetros porque si le hubieran dado el arma de 90 milímetros esto estaría lleno de tanques muy muy fuertes como les digo el ARL es el tanque de línea de tier 6 para arriba es el tanque de línea con más índice de victorias en todo el juego entonces haber tenido más de eso hubiera sido un poco tóxico para tier 6 el ARL ya es suficiente y al tener el PP-44 con esta arma digamos que lo limita un poco más pero sigo pensando que es un tanque que funciona muy muy bien entonces no creo que veamos mayores problemas espero les haya gustado el video chicos les vuelvo a decir que el pase de batalla vale mucho la pena por 5 dólares te llevas muchísimas cosas ya lo vieron en el video del análisis de línea de 50M que hicimos como todo el conglomerado que cobramos todo y pues si es un excelente tanque chicos realmente lo puedo recomendar mucho en cuanto a créditos genera lo suficientes realmente no es un tanque que genere muchísimos créditos pero genera porque es un tanque que funciona muy bien entonces si chicos espero les haya encantado el video y sin más que decir nos veremos en la próxima hasta luego